Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una manicura en un tono un poco extraño, que es este. No os puedo decir qué número es, porque es un tono que yo misma he creado mezclando unos cuantos tonos de colores que no me gustaban y lo he mezclado. Voy a estampar con el esmalte blanco de Easy Party, que es el 02. Finalizaré con el top coa de Leticia o el de secado rápido. Voy a estampar con este estampador transparente y voy a utilizar esta tarjetita scrapper y esta plaquita, que es la XY-J15. Y yo voy a utilizar este diseño de aquí y este de aquí. ¿Vale? Pues si os interesa, quedaros que vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, pues como habéis podido ver, este diseño es muy sencillito. La verdad que queda bastante bonito. Este lo estampamos aquí. Y ahora esta flor de aquí es la que vamos a estampar en el dedo anular. Bueno, pues ahora toca limpiar. Bueno, pues como último paso, ya tan solo nos quedaría aplicar top para proteger nuestro diseño. Y ya habríamos terminado. Así es como queda esta manicura de hoy. Que espero que os haya gustado. Y si es así, pues ya sabéis. Dejadme un dedito arriba, suscribiros y comentad. ¿Vale? Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chaito. 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 Chaito.